Allá va el centro largo, la pelota es desviada por el fondo, habrá tiro de esquina otra vez para Uruguay en 3 minutos con 15 del segundo tiempo. En producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol estamos compartiendo con todo el equipo de AUV TV un nuevo partido de la Celeste, el juego número 15, camino al Mundial del 2022 que tuvo acción hoy en la eliminatoria de Asia, que tiene partidos a esta hora en CONCACAF está jugando todo el mundo menos Europa, que recién volverá a fin de marzo con los repechajes buscando los últimos 4 lugares del viejo continente que ya tiene 9 selecciones depositadas en la Copa del Mundo. El córner será para Uruguay por intermedio de Valverde, allá va el centro del 15, pelota pasada una buena intención buscando a Bentancur en el segundo palo, Matías Olivera, balón frontal atento Gustavo Gómez, va González, llegó con el rebote ahí Uruguay, la pelota va hacia atrás intenta Sánchez, Godín que vuelve, pelota larga, se viene Uruguay por intermedio de Suárez, al arco ¡Gol! 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 Uruguayo, Luis Suárez señores, a los 5 minutos del segundo tiempo, remate del número 9 que la manda a guardar Uruguay 1, Paraguay 0 en Asunción. Iba a entrar la pelota y entró, hay que mirar ahora el VAR, no quiero, no quiero... No, 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 está habilitado, está habilitado, está habilitado, está habilitado. Por favor te pido, está habilitado. Gran gol de Suárez, a los 5 minutos del segundo tiempo, quiso controlar con la derecha, le terminó dando con el rebenque izquierdo Uruguay se pone en ventaja frente a la selección de Paraguay A los 5 minutos y medio, la jugada está en revisión, es muy fina, eh La jugada es fina, sin duda que es difícil Unos ojos de Halcón por parte del árbitro asistente argentino No, y acá no corre la interpretación, no, esto es... Gol, gol, gol Y se validó el gol Y se validó el gol y Uruguay está en ventaja Frente a Paraguay Es una buena noticia sin ninguna duda en el arranque del segundo tiempo, Richard ¿Qué noticia? Gracias por ver el video